Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más información nacional, el dirigente del PRI, César Camacho, propuso una consulta popular para reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión y con ello mermar el gasto público. Así lo dijo. No vamos a perder calidad en la representación política. Vamos a hacer, si esto prospera, que sea más eficiente el trabajo de ambas cámaras. Que una quedaría, si esto caminara, de 400 y la otra de 96. Y en ambas se garantiza, en ambas se garantiza la pluralidad como valor inherente de la democracia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.